Los programas de nivel preescolar, Kinder Transicional y Kinder del Distrito Escolar Unificado de Porterville ofrecen cuidado excepcional y fomentan el desarrollo integral del estudiante. Nos enfocamos en el crecimiento intelectual, social y físico, para crear un ambiente seguro y propicio donde cada estudiante puede prosperar. Nuestro currículo abarca áreas clave, matemáticas, ciencias, salud, lenguaje y lectura, para un desarrollo integral y competente. Fomentamos la creatividad, la confianza y las habilidades de comunicación. A través de nuestro enfoque integral, nos esforzamos por inspirar el amor por el aprendizaje y sentar las bases para el éxito de por vida. Distrito Escolar Unificado de Porterville, creando oportunidades, cambiando vidas. Inscríbase en línea hoy.